Hemos resuelto en fecha reciente la inhabilitación por tres años y una sanción económica de 26 mil pesos al que fuera gerente de crédito y cobranza de la promotora inmobiliaria de Nogales, el señor Alfredo Vázquez. Después de haber analizado, revisado, hecho las investigaciones, documentales, testimoniales, concluimos que se presentaron irregularidades, lo que nos dio la pauta para emitir esta resolución. Por otra parte, ya les informo que en el caso del extitular de promotora inmobiliaria, Rubén Octavio Flores, ya él se encuentra dentro del padrón, ya aparece, lo pueden ustedes consultar en la página del padrón de servidores públicos inhabilitados del gobierno del Estado. En el caso de Infoculta y su extitular, estamos concluyendo el periodo de alegatos y seguramente estaremos en condiciones de, una vez que hagamos lo que la ley nos marca, estaremos en condiciones de resolver este caso. Yo estimo que para la próxima semana emitir la resolución. Y también estamos concluyendo, muy cerca de poder, de acuerdo al procedimiento administrativo, citar al extitular de SEMECOP, Armando Péreda, para que nos comente y se presente con su abogado sobre presuntas irregularidades que hemos detectado en esta, en esta, este, para municipal.